Antes de empezar este video quiero invitarlos a que me sigan en Instagram, es lo más cercano a un pack que tengo y subo fotos todos los días, como pueden ver tengo muchísimas fotos, así que espero verlos en Instagram les dejo el link en la descripción del video Hola amores, ¿cómo están? Soy Wendy O'Hai y espero que estén muy bien y bienvenidos a este video donde voy a estar haciendo un quiz para ver que Kardashian Jenner soy así que voy a hacer este quiz, me pareció divertido y como pueden ver todo está muy bonito y decorado de San Valentín y es porque estaba haciendo una sesión de fotos súper chévere, súper divertida para Patreon y también voy a postear un par de cositas en las redes así que si les interesa ver toda esta sesión y el video muy recorriendo que voy a subir vuelvo a hacer mis patrones y también van a ver posters de Wendy San Valentín este mes así que ya saben, el link de Patreon está ahí abajo ahora sí, vamos a empezar con este clip contestas sí o no a estas preguntas y te decimos ¿qué Kardashian Jenner eres? bueno, vamos a ver qué tan cierto es esto, aunque yo nunca me he comparado con ellas vamos a ver, la verdad es que no te voy a dar la personalidad de ninguna de ellas así que vamos a ver qué me dice esto no te hagas, ¿sabes que te encantaría pertenecer a esta legendaria familia? eso no es cierto, estoy segura que a muchas personas no claro, a todos nos gustaría tener su dinero, eso sí si tuvieras un millón de dólares lo gastarías en ropa no, gastaría una pequeña parte en ropa pero principalmente comprándome una casa nueva un carro nuevo, haciendo inversiones importantes, cosas así, así que no Instagram es tu app favorita bueno, si es en cuanto a redes sociales tengo que decir que sí, Instagram es mi app favorita me gusta más incluso que el app de YouTube y que Facebook y Twitter en general me gusta más YouTube pero me gusta desde la computadora voy a decir que sí, contándolos de las redes sociales ¿tienes unos aretes de diamante? no, no tengo aretes de diamante bueno, este cuello aquí tiene un pequeño diamante y no tengo aretes de diamante, me gustaría, pero no, no los tengo ¿te gusta ver tutoriales de maquillaje? sí, antes me gustaba mucho más y lo hacía mucho más ahora que siento que aprendí a cómo maquillarme pues no los veo tanto, pero sí, me gusta ver tutoriales de maquillaje ¿has ido a Los Ángeles? sí, he ido muchas veces ¿tusas Twitter seguido? yo diría que sí, al menos una o dos veces al día así que para mí eso es seguido mira ¿eres introvertido? como mamá yo diría que sí no sé, a veces soy callada selectivamente cuando hablo quiero hablar pero cuando no hablo no es por penas porque siento que no tengo nada que compartir voy a decir que sí ¿te has ido de vacaciones a una isla tropical? bueno, no sé si Cancún cuenta porque sé que tiene una parte separada que es una isla aparte, mi viaje de 15 años fui a varias islas del Caribe así que diría que sí ¿has maratoneado una serie entera en un fin de semana? uff, sí ¿te llevas bien con tu familia extendida? familia extendida bueno, ahorita mismo no tengo familia extendida aunque se puede decir que bueno, mi hermanito sería un hermano extendido porque no es de mamá pero solo de papá así que yo diría que sí ¿te consideras un experto en redes sociales? bueno, vamos soy millennial y aparte de ser millennial vivo de las redes sociales así que yo diría que sí ¿tienes hermanas? sí, tengo dos hermanas por parte de padre y un hermano sí oh my god no lo puedo creer qué emoción soy Kylie Jenner oh my god dice sacaste Kylie eres Kylie eres una persona espontánea y no permites que nadie te diga cómo vivir tu vida wow felicidades Kylie estás constantemente en el teléfono y te encanta mantenerte conectada en las redes sociales pues sí, es cierto como Kylie intentas mantener tu vida personal lo más privada posible fuera del alcance del mundo exterior eso no me convence tanto sé que hay muchos realities y chismes y embarazos y cosas así pero bueno estuvo divertido este quiz y al menos soy la que más seguidores tienes sí quiero que me digan amores ¿cuál de las Kardashian Jenner creen que son ustedes? si hay otro quiz divertido, chévere que les gustara, quisiera por favor déjenmelo en los comentarios del video y amores activen las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video y puedan verlo rápido espero que les haya gustado mucho este video amores recuerden darle muchos likes compartirlo y suscribirse para que forme parte de Winnie Nation la Nación de las Bestias Positivas yo soy Winnie y nos vemos en la próxima bye bye matené hi i'm going to own all these news i'm gonna finish this right now let's shoot for new high school i'm number one that's for sure old blizzard game one i don't play Protoss anymore